La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenos días, tengan todos ustedes, a las personas que nos acompañan en esta mañana, hoy 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Felicitaciones a todos los bailarines. Un fuerte aplauso, por favor. Estamos celebrando este Día Internacional de la Danza en este festival, la Muestra Nacional e Internacional de Danza y Música Folclórica y Quinto Concurso Regional de Danza, un evento organizado por la Fundación Artística y Cultural Fundarte, apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Agradecemos al señor César Augusto Tavares, rector de la institución, al señor coordinador y a todos los profesores y claro, a ustedes los estudiantes de esta hermosa institución donde estamos llevando esta gala esta mañana cultural. Tenemos a los artistas invitados, son ellos del nivel prejuvenil y juvenil, además del nivel mayores de la Fundación Fundarte y por supuesto los invitados especiales que vienen del Departamento de Caldas. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos. Y viene una pareja del Ecuador con su maestra Kelly, también fuerte el aplauso para ellos, que vienen desde Guayaquil, Ecuador. Y por supuesto, pues a nuestros bailarines de nuestra institución educativa Hernando Vélez Malolanda, el nivel prejuvenil y el nivel juvenil. Sean todos ustedes bienvenidos y aquellos que nos ven por nuestras redes. Y vamos a iniciar entonces esta programación con Fantasía Show. Ellos son una pareja que hace representación de esta agrupación. Es una bailarina que ya todos conocemos, es la personalidad de nuestra institución, además de bailarina y profesora de danzas, acompañado de Brian. Ellos nos traen una muestra de México, el son de la negra y el jarabe. Sean bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Muy bien, esa fue la presentación de nuestra personera y Brian, Compañía Artística Fantasía Show. Invitamos ahora al escenario al nivel prejuvenil de la institución educativa Rando Vélez Marulanda. Son dirigidos por la profesora. Son dirigidos por la profesora Mónica Juliana Hoyos. El nivel prejuvenil nos traen tres danzas. Inicialmente el Chotis, seguidamente del Bunde Chocuano y Máquerule. Se prepara la pareja de Ecuador. Gracias. 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 Estamos en la decimakinata muestra littoria internacional de danza y música folclórica y el quinto conccurso regional de Danza. Un evento organizado por la Fundación Artística y Cultural Fundarte, apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural A continuación después de haber visto el nivel prejuvenil de nuestra institución, invitamos desde el Ecuador, agrupación Costa Brava, su maestra Kerli Servia para que nos haga una presentación de lo que vamos a ver y por favor lo recibimos a ellos desde el Ecuador con un fuerte aplauso Muchas gracias buenos días con todos para nosotros es muy gratificante poder estar esta mañana compartiendo con todos ustedes así como hemos estado desde el día martes visitando diferentes sectores visitando diferentes instituciones compartiendo un poquito de nuestra cultura, de nuestro folclor a lo largo de estos días hemos estado representando, proyectando y mostrando danzas costeñas de nuestro litoral ecuatoriano, danzas andinas también pero hoy en este mismo momento vamos a ver una danza montubia justamente con la canción amorfino no seas loco en su versión instrumental y luego en nuestra segunda intervención vamos a ver un pasacalle pasacalle ecuatoriano en la voz de Juanita Córdoba reconocida cantante de nuestro país que se llama Fiesta en Ecuador esperando que les guste mucho y que lo disfruten un gran abrazo desde Guayaquil, Ecuador con ustedes Danzas Costa Brava Amorfino no sea loco y aprende de tener vergüenza la que te quiso que él a la que no no le haga fuerza amorfino no sea loco y aprende de tener vergüenza la que te quiso que él a la que no no le haga fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 esta fue la presentación de la pareja de Ecuador invitamos ahora al escenario al departamento de Caldas, Renacer Folclórico estamos recordando a todos los que nos ven por las redes y aquí en nuestra institución que hoy estamos conmemorando celebrando el día internacional de la danza para todos aquellos artistas, bailarines coreógrafos, directores de danza, de las diferentes movilidades en la danza una felicitación es bien grande de parte de nuestra fundación Fundarte y de parte de todos los artistas de la muestra nacional, bienvenidos al escenario quien quiere dar un saludito a ver quien es Barraquita y se para acá dar un saludito cualquiera un saludito un saludito, mira les da pena aplaudamos para que no les de pena aplaudamos hola buenos días para un saludo bien especial para todos para todos los grupos invitados nosotros somos la Fundación Cultural Renacer Folclórico somos de la ciudad de Manizales somos un grupo de jóvenes y adultos que estamos enamorados de estos que se llama danza el día de hoy vamos a representar inicialmente un bambuco caldense y segundo un pasillo fiestero espero les guste y bienvenidos a ritmo de mula y tible con el juetazo en el ojo los gritos de los arrieros en la montaña se oyeron con el machete en la encalma con un carril y un sombrero y con un poncho de lana guarapo y chicha bebieron se abrazaron a sus sueños y a una noble cordillera tenían ruana montañera y un volcán enamorado luna llena voz de arena sacaron de sus costales un sol lleno de paisajes y un asado en mañanero para cultivar capitales a ritmo de mula y tible con el juetazo en la encalma con el cuetazo en el lomo los gritos de los arrieros en la montaña se oyeron se abrazaron a sus sueños y a una noble cordillera tenían ruana montañera y un volcán enamorado luna llena voz de arena se abrazaron a sus sueños y a una noble cordillera tenían ruana montañera y un volcán enamorado luna llena voz de arena tenían ruana montañera y un volcán enamorado luna llena voz de arena así escaldas bendita tierra y un volcán enamorado 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 ¡Gracias! 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 Invitamos ahora a otro grupo de la casa, ellos son del nivel juvenil, sus compañeros, el grupo de danzas Arte y Tradición, dirigidos por el profe Juan Camilo Taborda, que está ahí en el máster. Ellos nos traen cuatro danzas del Pacífico Colombiano. Ellos nos traen inicialmente un boom del Pacífico, Porro, Abosado y La Jota. Ellos mañana van a participar aquí en Pereira en un concurso regional de danzas, donde van a participar grupos de Quindío, de Caldas y del departamento de Risaralda. Entonces, hoy es como un foqueo para que ellos mañana salgan mejor de lo que van a salir hoy. Vamos a recibirlo por favor a sus compañeros con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Fuerte ese aplauso para nuestros queridos bailarines y compañeros de clase. Ese era el boom del Pacífico, seguidamente viene El Porro. ¡Gracias! 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 Bueno, les contábamos que estábamos realizando la 15ª Muestra Nacional e Internacional de Danza y Música Folclórica y el 5º Concurso Regional de Danza. Un evento organizado por la Fundación Artística y Cultural FundaArte, llevado a diferentes escenarios, instituciones educativas, del 25 al 30 de abril. Hemos estado en instituciones educativas como el PITAR, Carlota Sánchez, mañana, tarde y noche, aquí en el colegio, en la General Mosquera, y mañana tendremos la clausura del evento a las 4 y media de la tarde y también el concurso regional a las 2 de la tarde, en el Teatro del Museo de Arte de Pereira. Además, hemos estado compartiendo con algunos talleres que han traído los diferentes maestros. Esta mañana llega el departamento del Meta, en la tarde llegará el departamento del Quindío, y en la noche llegará la agrupación proveniente de Soledad Atlántico. Y, por supuesto, pues el país invitado, Ecuador. Además, por Risaralda están participando las agrupaciones Buda y Mokarade, maestros de Risaralda, Fantasía Show, Arte y Tradición, que son los grupos de aquí de la institución, el que estamos viendo en este momento, y organizadores Fundarte. Seguimos entonces con esta muestra, estamos con el nivel juvenil de la agrupación Arte y Tradición, y acabamos de ver el boom del Pacífico, el porro, el abosado, y terminaremos con la J Chocuana. Música 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 Por el aplauso para nuestros queridos compañeros, ellos son estudiantes de los diferentes grados de sexto a once. Invitamos a este escenario a su segunda y última salida a la pareja de Ecuador. Ellos nos traen en este momento Pasacalle Fiesta en Ecuador. Música 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 Me suban los techos a espantar las viejas, yo soy el demonio. Música Música pellizco a los niños y cada minuto que dentro a una casa dañe un matrimonio. Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mí no me valen cron y escapulario. Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mí no me valen cron y escapulario. ¿A dónde vas hombre? ¿A dónde pues? A bailar. A bailar y pelado. Una, dos, era vino. Soy un chavo y arrebatado, traigo plaza a la beber, con el jejeo y no laña, a la bailar, a la maneje, a la bailar, a la maneje. ¿De dónde vino pues este boquín, que como tan raro y tan arrebatado, buscando ruido que no está parranda, vino de guapo y arrebolterado. ¡Huepa, huepa! ¿Qué? Tiene de rango pa' bailar este boquinche, hombre. No te lo dije, no te lo dije. ¡Anda! Y yo le juro que le pento, yo si no hago o mi negrita, yo tengo la alma que guarda adentro, es porque uno muy melahita, es porque uno muy melahita. ¿De dónde vino pues este boquín, que como tan raro y tan arrebatado, buscando ruido que no está parranda, vino de guapo y arrebolterado. ¡Ay! ¿Oíste, hombre? ¿Has visto por ahí a mi coteja? ¿Cómo que su coteja usted está feo? ¡Apa que vea! Al fin de ato yo busqué coteja, a medianoche me la encontré, ella en mi cuello y ella está de areia, ella en boquilla y yo también, ella en boquilla y yo también. ¿De dónde vino pues este boquín, que como tan raro y tan arrebatado, buscando ruido que no está parranda, vino de guapo y arrebolterado. ¡Ay! ¡Mire, ahí la encontré, hermosa, así como a ño! Dejé que ver un ratito pa' bailar ese boquín, sí, hombre, y es que baila bueno. Al fin de ato yo busqué coteja, a medianoche me la encontré, ella en mi cuello y ella está de areia, ella en boquilla y yo también. Ella en boquilla y yo también. ¿De dónde vino pues este boquín, que como tan raro y tan arrebatado, buscando ruido que en esta parranda, vino de guapo y arrebolterado. ¿De dónde vino pues este boquín, que como tan raro y tan arrebatado, buscando ruido que en esta parranda, vino de guapo y arrebolterado. Y así se despide Renacer Folclórico, más fuerte el aplauso por favor para ellos, del Departamento de Caldas. Bien, y para terminar esta muestra nacional e internacional, les traemos la agrupación Anfitriona, la Fundación Artística y Cultura Fundarte en nivel mayores. Ellos nos traen una danza representativa del Caribe, como es la cumbia. ¡Gracias! 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 Maestro Pedro Ramallá Beltrán, escucha a tu seguidor. ¡Vamos, hombre, divino! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Y a todos ustedes por acompañarnos en esta muestra nacional e internacional de danza y música folclórica y el quinto concurso regional de danza. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.